El Gobierno Nacional anunció que la segunda fase del proceso de regularización de ciudadanos venezolanos empezará este sábado 1 de octubre, proceso que ya inició con la primera fase el pasado 1 de septiembre y que arrancó con la entrega del registro de permanencia a los ciudadanos venezolanos que ya hayan decidido permanecer en Ecuador, así lo informó la Cancillería en un comunicado. La primera fase, que estuvo a cargo del Ministerio del Interior, entregó 100.000 certificados de registro de permanencia a quienes deseaban completar el proceso. Funcionarios de la Cancillería de Ecuador y voluntarios del Sistema de Naciones Unidas participará en esta segunda fase, que consiste en la validación de los datos de los venezolanos que hayan ingresado su información en el portal web para la emisión de visados. El portal entrará en funcionamiento a primera hora del 1 de octubre y recibirá la información de los venezolanos de acuerdo al último dígito de su certificado migratorio. El proceso de regularización es virtual y para completarlo el solicitante debe presentar ciertos documentos, como el que verifique que ha ingresado a Ecuador por cualquier punto de control regular hasta el 1 de junio de 2022. Para Última Hora Ecuador, Ricardo Alcibar.